No sé, ha sido una tarde guay que tengas que ir con miedo a sacar a tu perro Desde el capítulo 2 ya te metes bastante Qué buena es Es buenísima Saco la manta, piensa que es para él Estamos descubriendo sitios de Londres en cada día que salimos a dar un paseo Y hemos venido a ver mi edificio favorito que nunca lo hemos visto aquí como cerca cerca Qué bonito es, por favor, el huevo de Faberge Es una maravilla Por fin, que siempre decimos que tenemos que ir a buscarlo pero hoy no lo íbamos buscando Este callejón que sale en Harry Potter en una de las pelis Signals and rings and the fanciest things couldn't make me believe in us I'm here for pleasure so don't you put pressure on me to get into us All I need is short-term devotion I don't wanna be so emotional Just wanna dance, want a simple romance Nothing more, nothing less from you Buenos días churris O más bien buenas tardes Es justo después de comer Y voy a hacer Cookies Es la receta que probé la semana pasada Que os enseñé que la había cambiado un poco De la receta de Instagram Del Instagram de Earthy Andy Pues como salieron bien Y nos gustaron mucho más a nosotros Me veis así maquillada Hace bastante tiempo que no me veis maquillada Porque hemos estado haciendo Fotitos Tanto para una campaña Como para también normales En plan de look Aquí en casa Y... Y ahora me voy a poner a hacer las cookies Y aquí están Listas Tienen bastante buena pinta Que rico Yo las hago de diferentes tamaños Porque no sé Me gusta que haya algunas un poquito más chiquititas Otras un poquito más grandes No las hago así como perfectas En el círculo perfecto Y... Y no sé A mí me gusta hacerlas así Pero obviamente cada uno Pues le da la forma que quiera Y nada A disfrutarlas Las hago solo en los findes Entonces estamos Llega el jueves o así Y ya empezamos a pensar en Los cookies Los cookies del finde Voy a leer un poco Porque estoy bastante metida en mi libro El que he empezado Que ya os lo enseñé Pero llevo sin leer bastante tiempo Porque me he metido más con Duolingo Y otras cosas Y... Y lo he empezado Y como que ya me he metido Y desde el capítulo 2 Ya te metes bastante Uno y pico dos Sí Te metes bastante No sé Me gusta Es como en Nueva York Menciona mucho moda Es... Es guay Es este de aquí Y vamos a leer los dos Estamos cada uno en un lado del sofá Leyendo Suri Después de... Después de estar leyendo Un ratito esta tarde Me he puesto a ver En el ordenador A empezar de nuevo Sexo en Nueva York La película O sea, la película no La serie Desde el principio Siempre me gusta hacer esto De vez en cuando Me encanta Y... A veces se queda un poco enganchado También viéndolo Pero no aguanta mucho Él se ha puesto a ver otra cosa Y... Y yo he estado con el ordenador Aquí en el sofá Pero los dos juntos ¿Sabéis? Como yo en el ordenador Y él en la tele Y... Y... No sé Ha sido una tarde guay Y ahora Hemos pedido sushi Y... Tenemos una botellita de vino Que no habíamos abierto aún Eh... Bueno, aún La compramos esta... ¿Cuándo fue? En la compra de la semana pasada Creo Y al final el fin de pasado No la tomamos Así que, bueno La tenemos para este fin de Y... Vamos a tomar un poco de vino Y seguir viendo La peli que empezamos ayer Pero luego yo me empecé A rayar muchísimo A agobiar muchísimo Porque me agobie mucho Es que es una película Si la habéis visto Creo que estaréis de acuerdo conmigo Es Shutter Island Que agobios Por favor Y... Y yo le decía Fra anoche No, vamos a parar de verla Porque yo no me puedo ir a la cama Con estos agobios De esta película Hi, my boy Hi, my boy Hi, my boy Que... También os quería contar Hemos salido A pasear a Crunchy Los dos juntos Y yo iba con un miedo Porque esta semana Han robado a uno de... O han intentado robar A uno de nuestros vecinos Y a su mujer Cuando salieron a pasear A su perro Aquí al lado del edificio Pues como... Obviamente no hay nadie Por las calles Pues con un cuchillo Y en la bici y tal Pues les han intentado robar Y al final Consiguieron que no Porque de repente Apareció la policía Por suerte Pero hemos salido ahora Y eran las nueve Y está la calle Completamente vacía Pero ciudad fantasma Y... Un sábado por la noche Que es rarísimo Como yo normalmente No voy al paseo De por la noche Que siempre lo hace Fra A mí me ha chocado mucho Porque yo llevaba Sin salir a esta hora Un montón de tiempo ya Por Londres Y mucho menos un sábado Total que... Iba muerta de miedo Todo el rato Y yo todo el rato Fra, no Venga, venga, Fra Venga, vámonos Venga, Fra, vámonos Y... Es raro esto Así que es muy rara Esta situación O sea, realmente Que... Que... Que tengas que ir con miedo A sacar a tu perro En fin Este ha venido destrozado Por el de Liberu Pero bueno, no pasa nada Estará rico igual Y... Estos Hemos pedido Y estos son los que hemos pedido Tienen pintaza Este sitio no lo hemos probado nunca A ver qué tal Tenía buenas recomendaciones Churris Menudo peliculón 100% recomendable Si no lo habéis visto Qué buena es Es buenísima Shutter Island Con Leonardo DiCaprio Y Mark Rufado Peliculón Ahora a dormir Y mañana nos vemos Buenas días Churris O mejor dicho Buenas tardes Hora de comer Churris Es domingo Y hemos estado haciendo fotos por la mañana Y haciendo pues un poco El vago también Y ahora Acabo de hacer la comida Ya son como las 3 y pico Pero no pasa nada Porque es domingo Y hoy se come tarde Y os enseño Es moussaka vegana Con queso vegano y todo eso A ver qué tal Era la última receta de HelloFresh Que nos quedaba de esta semana Y no sé por qué Me está dando como pereza hacerla Bastante Pero no sé por qué Aquí está Es un montón la verdad Pero Básicamente lleva La salsa de tomate Cebolla Lentejas rojas Calabacín Pimiento amarillo Y la berenjena por encima Y el quesito por encima Y ya está Vale Hemos comido ya Y hemos tomado postre Que era simplemente fruta Me he hecho un café Cortito Y Voy a pintar Y aquí está Crunchy Cada vez que saco la manta Piensa que es para él Vale Churris He terminado El dibujo de hoy Os enseño Este creo que es mi favorito A ver Este fue el primero primero que hice De todos Que este Es que es de mis favoritos Siempre lo he dicho Desde que he empezado He dicho que este es mi favorito Luego este fue el segundo que hice Este fue el tercero Que este no sé si os lo llegué a enseñar Realmente Pero este está Es de una foto Que me hizo Fra En Grecia Este verano Y lo pinté de ahí Y luego El de este finde Churris Hemos hecho la cena Mi ensalada favorita De los últimos tiempos Que lleva Rúcula Espinaca Tofu Cebolla Eh Avocado O sea Aguacate Y brócoli Pero Este tofu Tengo obsesión por este tofu Lo hago con La sartén Con un poquito de aceite de oliva Y le pongo Comino Ajo en polvo Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y una mezcla de hierbas Y está de rico Y lo dejo así que se dore Está Está de rico O sea Es que comería solo eso ¿Qué tal? Obsesión Obsesión con ese tofu Y luego Fra tiene sobras de la sopa De tomate y lentejas Que hice el otro día Está de aquí Que yo Es que no soy muy fan De las sopas Y si llevan Leche de coco Me tiene que apetecer Mucho mucho Y no me apetece mucho mucho Así que Para él solo Y ya está A cenar El fin de Se acabó el domingo Y os doy ya Las buenas noches Churris Me acabo de poner las cremas Me voy ya a la cama Con la cara fresquita Buenas noches Pero romance Nothing more Nothing less From you No pies Buenas noches Mucho